Vete a esperar a otra parte, ¿sí, policía? No me estorbes, ¿sí? ¿No te das cuenta que quiero estar sola? Bueno, sí, sí, sí. A lo mejor tú quieres estar solita, pero yo no. A ver, ¿qué te cuesta que nos acostemos ahí en el pastito, ¿eh? Tranquilito, así, las maripositas, la primavera. Y nos pongamos a platicar así, pues, como cuates bien chidos y... Yo y yo no tenemos nada de qué hablar. Pero mira, te dejo con las plantitas. Benigno siempre dice que crecen más bonitas cuando las platicas. Y yo creo que contigo no se van a aburrir. Con permiso. No, no, espérate, 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 por favor. Dame un minutito nada más. ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? ¿A mí? Nada. Solo que no me siento muy bien. Si tú me dieras la oportunidad, Gretel, yo podría hacer que te sintieras mejor. Y a lo mejor, pues, quién sabe, hasta conseguiría que sonrieras un poquito. Ajá. Qué pesado eres, ¿eh? Oficial. No, mira, mira, por mi mamacita santa, te estoy hablando con el corazón en la mano, Gretel. Y para cómo eres cursi, también. Bueno, sí, está bien. Está bien, sí, sí. Pero ¿y tú qué tal, ¿eh? Eres más amarga que un limón sin sal, mano? Yo la neta no sé cómo puedes vivir con esa amargura. ¿Qué es lo que te pasó, Gretel? No, no me hables así. Yo no necesito tu ayuda. Y lárgate de una vez. No puedo, no puedo, venenito. No me pidas eso. Teniéndote así, tan cerquita, ni un terremoto me saca de aquí.